Estas imágenes grabadas por una cámara de seguridad muestran a una persona que llega al lugar donde está estacionado un vehículo Mazda Coupé negro. El hombre habla aparentemente varios minutos por celular tratando de distraer la atención de las personas que se encuentran cerca. Luego de esto, empieza a forzar las puertas del carro hasta que logra abrirlo. Otra cámara de seguridad muestra a este motociclista que espera mientras que su compañero logra llevarse el vehículo. Una vez consiguen encender el carro, ambos huyen del lugar pero son alcanzados por la policía minutos después en medio de un operativo en el que uno de ellos fue capturado. El hombre capturado por las autoridades se encontraba bajo detención domiciliaria. El video será pieza clave para la judicialización de este hombre y será utilizado para la identificación de su cómplice.